Nos encontramos en este momento en la Casa de la Cultura con el director y poeta Eber Sorto, el cual pues él nos va a hablar sobre lo que es, lo que se está llevando ahorita a cabo el trabajo de poner el busto de Francisco Murillo Soto nuevamente en el Parque Central. Gracias amiga, gracias por la oportunidad. Como ya lo manifestó usted, se está instalando nuevamente el pedestal donde estará ubicado el busto del maestro Francisco Murillo Soto, fundador de la Semana Cívica en 1935. Un maestro de cine que ha dejado un legado bastante significativo para la historia local de Lachito, desde lo que es más fundamental, el cidismo y la educación. Entonces queremos hacer un poco de historia de que en la remodelación del parque, el Instituto Nacional de Antropología, quien es el que rige el bien inmueble nacional, cuando se llevaron los planos al Instituto Tegucigalpa, se vio por parte de, y que se hizo la visita al parque, por entonces la arquitecta encargada de Antropología e Historia, dio por hecho de que este busto pasara a la Plaza Cívica, que se ubicara en la Plaza Cívica en homenaje a que como ahí se llevan los actos de la Semana Cívica, pues quedara allí. O sea que no fue algo municipal, sino algo que si uno se coloca el busto sin el permiso de ir, las municipalidades son reparadas. Entonces esto era lo que habían pedido, ¿verdad? El traslado. ¿Quién está pues llevando los costos para volver a traer el busto aquí al parque central? Bueno, los costos están por parte de la familia porque es un busto, perdón, un pedestal bastante elegante, con unos resaltes bastante modernos. Y esto pues lo decimos para que se sepa también de que el ingeniero José Tomás Ponce y la corporación, después de que ya consultamos con Antropología para la posibilidad de traer el busto nuevamente al parque central y que dieron el visto bueno debido a las fotos aéreas que enviamos, porque ellos son bien estrictos en este aspecto, ellos conocen la ubicación de cada busto y si se mueve algo sin el permiso de ellos, las municipalidades son reparadas. Entonces consultamos con el gerente y el subgerente del Instituto de Antropología, esa tarea pues me la dio el señor alcalde, el ingeniero José Tomás Ponce, y nos pidieron fotografías, las enviamos, y al ver la buena, que todo estaba correcto de acuerdo a los planos que están allá en Tegucigalpa, dieron el visto bueno para que la corporación municipal en pleno tomara la decisión y felicitamos a todos los regidores de que de una manera unánime dijeron que así. Una vez que se quitara el busto cuando estaba pues haciendo la remodelación del parque, ¿a dónde fue llevado? No, el busto está aquí siempre en la Casa de la Cultura, porque se vino la pandemia y se paralizaron todos los proyectos, y también los eventos, entonces eso había impedido la construcción del pedestal en la Plaza Cívica, porque usted sabe que en la Plaza Cívica ahorita ya no hay eventos, y que se pretendía este año, porque este año más que todo en lo del bicentenario del país, hacer el pedestal y ubicarlo, pero la petición de la familia fue fundamental, y la de algunos hijos de Lanchito, ¿verdad? De que también de mi parte lo miraba, como le digo, un poco como no, que no entraba, pero que uno no les puede contradecir, porque ellos son los que rigen y son la autoridad del bien inmueble del patrimonio nacional. ¿En cuánto tiempo cree que esté nuevamente ya el busto ahí puesto? Bueno, los albañiles están trabajando ahorita, ahorita el mal tiempo, que pues lamentablemente no es mal tiempo, pues es una bendición, es una bendición, pero sí la lluvia no permite que trabajen por la cuestión de que no pueden trabajar, ¿verdad? Pero sí se piensa que ya la próxima semana esté terminado lo que es la parte del pedestal, para luego trasladar ya el busto y ubicarlo sobre el pedestal, porque creo que el Comité de la Semana Cívica, dentro de lo que es el Bicentenario de la República, y las actividades que está realizando el primero de septiembre se va a develar, creo que también van a estar algunos miembros de la familia, y va a ser un bonito evento, creo que es un acto trascendental para la vida cultural de Lanchito. Con el apoyo en cámara de Aleixander Ramírez, Suani Ochoa les ha informado.